Ya comenzaron las postulaciones para el llamado 2020, iniciativa que convoca a todas las empresas que quieran comenzar a exportar o que ya lo hagan y quieran potenciar esta área de su organización. Lo importante de este concurso de este año es que tiene tres factores a potenciar, la escalabilidad, la sostenibilidad y que sean proyectos asociativos. Yo creo que es la manera de que empresas de servicios puedan postular estos fondos y puedan potenciar para el próximo año 2020 su iniciativa en los mercados internacionales. En la región hay 130 empresas que exportan, de las cuales 34 son pymes y de esas solo 9 exportan servicios, por lo que estas iniciativas buscan fomentar la exportación. Este año el foco está dirigido a la manufactura, servicio e industria creativa, la cual incluye a las empresas audiovisuales, las que han tenido un auge durante el último tiempo. Conversamos con el director de ProChile que nos contó cuáles son los objetivos que podrán cumplir quienes sean seleccionados. Las postulaciones ya empezaron el día jueves pasado, desde el 4 de septiembre hasta el 4 de octubre. Solamente son 30 días para que las empresas de industrias, servicios e industrias creativas puedan postular a través de la plataforma de ProChile. Quienes quieran postular tienen plazo hasta el 4 de octubre. Para mayor información pueden ingresar a la página web www.prochile.gov.cl o acercarse hasta Avenida España 740. Este año la meta para Magallanes es beneficiar a 8 empresas duplicando el resultado del año anterior.